Que nadie sepa mi sufrir y nosotros seguimos viviendo el placer superior Vamos a bailar, venga de hoy Y eso va para ti chiquitito Gruposismo No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el bello de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo obedí Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderme contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Pero que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir Y que nadie, pero que nadie sepa mi sufrir Pero por quién Gruposismo No te asombra si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el bello de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adorabas ciegamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo obedí Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderme contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir tu nombre y cambio mi suerte Se burlará de mí, que nadie sepa mi sufrir Y que nadie, pero que nadie sepa mi sufrir Pero con quien Grupo Sismo Y esa vuelpecita Y moriré de amor Y se me desepa mi sufrir Grupo Sismo Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderme contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir tu nombre y cambio mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Pero que nadie, que nadie sepa mi sufrir Pero con quien Grupo Sismo Para la vez Si